El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dice que la información del supuesto atentado a Federico Gutiérrez proviene de su propia campaña. Al parecer se habría ofrecido una millonada para acabar con la vida del candidato a la alcaldía de Medellín. Sin embargo, FICO pide al presidente Gustavo Petro garantías para los que son opositores de su gobierno. Hasta paso serán trasladados los soldados liberados en Policarpa, Nariño, en donde serán recibidos por sus familiares. Se trata de Edward Paz y Nelson Vázquez, quienes por 41 días permanecieron en el poder de las disidencias de Iván Mortisco. Los militares serán evaluados médica y psicológicamente en la capital nariñense. Cámara de Estados Unidos inicia audiencia para intentar restituir a Biden. Los republicanos señalan al mandatario de presunta corrupción y en caso de que esto sea comprobado y obtenga los votos necesarios en Cámara y Senado, Biden sería destituido. En la historia de Estados Unidos, ningún presidente ha sido destituido. El dólar cerró en 4.093 pesos con 60 centavos y el euro está en 4.305 pesos con 16 centavos.